El fenómeno de la línea, esta sequía que lamentablemente sigue azotando a toda la región del Nordeste y vamos a situarnos particularmente en lo que tiene que ver con la producción rural, justamente de presidencia de la plaza y zonas aledañas. Estamos en comunicación de videollamada con Antonio Wallace, quien es el presidente de la sociedad rural de allí, de esa localidad del interior de la provincia del Chaco. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo te va? Te saludamos desde Noticiero 9. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Déjame corregirte algo. Salud a tu audiencia. No soy el presidente de la sociedad rural, soy un ex-presidente de la sociedad rural, pero soy un productor ganadero acá de la zona. Excelente, perfecto. Gracias por la aclaración, Antonio. Ex-presidente entonces de la sociedad rural de presidencia de la plaza, bien digo, y por supuesto también productor de esa zona. Bueno, Antonio, ¿cómo está impactando toda esta falta de precipitaciones, esta sequía, este fenómeno de la línea que lamentablemente se sigue extendiendo y si vemos al horizonte por ahí no vemos un panorama claro todavía, ¿no? Mira, el tema acá no es muy complejo, nosotros venimos desde el año 2020 con este problema, las últimas lluvias grandes que tuvimos fue en diciembre del 2019, el año 2020 con pandemia y todo más o menos la pudimos campear, pero 2021 ya la segunda seca y bueno, esta 2022 estamos hoy en alrededor de 600 milímetros al año, es decir, que estamos en la mitad de lo que tendría que llover, mal acumulado de los dos años anteriores. Realmente es muy complejo y más, como vos decías, en la fecha que estamos, estamos ya entrando en febrero sin lluvia, sin pasto, sin agua, es decir, para la ganadería estos tres años fue muy malo y vos sabés que los ciclos ganaderos son de cinco años, así que estamos perdiendo terneros, estamos perdiendo vaca, la situación es muy compleja y esto va a llevar un buen tiempo para recuperarse, un ciclo ganadero de cinco años para volver a los parámetros normales que teníamos antes de esta gran sequía, que es histórica, yo tengo 54 años y trabajo de los 16 años en el campo y nunca no había visto algo de esta magnitud y lo más problemático es que el tema de comida, uno puede ir salvándola, puede ver cómo la pilotea, ¿no es cierto? Pero el problema más grave es que todas las represas, los reservorios de agua se están secando, y estoy hablando a nivel provincial, y el tema de las perforaciones, se están bajando las capas, las napas de agua a una medida bastante importante, lo que el asfalto, vos sabés que un animal, más de dos días no puede estar sin tomar agua, y bueno, eso es el grave problema que está habiendo en este momento, ¿no? Claro, justamente eso te iba a preguntar, Antonio, ¿cómo están las perforaciones? ¿Han tenido que realizar nuevas perforaciones, todavía con las que están tirando, pero se avecina una situación peor, digo por ahí por la falta de agua en las napas? Yo creo que soy optimista de la vida, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener una ayuda, creo que hay un periodo de transición al niño, a partir de febrero, ¿no? Creo que llovería algo, ¿no es cierto? Y lo que nos preocupa es el tema del pasto, que estamos entrando seco, y sin pasturas, y sin poder haber hecho reservas forrajeras, debido a la falta de lluvia, ¿no es cierto? Y sí, las napas de agua están bajando, muy importante, y bueno, vos sabés que el tema de perforaciones, no es que hay muchas perforaciones en el sector productivo, sino que se fundamenta más en el tema de represas, de esos reservorios de agua artificial, y los cuales, si usted anda y recorre y sale de resistencia, esas peñas, va a haber grandes represas secas, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema que estamos teniendo en este momento, en general, ¿no? Aparte del estado, la situación, la condición corporal de las vacas, que estamos en plena zafra, va a empezar la zafra ahora en febrero, es decir, la venta de terneros, pero el proceso de servicio y el trabajo de toros y de inseminación se dio todo postergado debido a la condición corporal de las vacas, y esto el año que viene va a repercutir en la falta de terneros, ¿no? Hola. Sí, ¿me escuchás ahí, Antonio? Sí, ahí lo escucho. Sí, perfecto. No, te he preguntado, Antonio, que sin duda el impacto que tiene esto en el campo es prácticamente inmediato, el productor lo comienza a percibir, no solamente por sus animales, sino también por la falta de agua, por la falta de pasturas en el momento. Y mi pregunta era, a la ciudad, digo, trasladado eso a la ciudad, ¿se va a comenzar a ver el impacto mucho mayor ya el año que viene con tema problema de carne y de abastecimiento de mercado, Antonio? En eso difiero mucho yo con muchos analistas que dicen que el precio de la carne va a subir. Nosotros hemos tenido una inflación este año, y si no fue más alto es porque justamente el ternero, que es lo que marca los precios de la carne, en febrero, en marzo del año pasado se vendía a 400, 410 pesos el kilo, y hoy está entre 300 y 320 kilos. Está a 50.000 pesos la tonelada, entre 40 y 50.000 pesos la tonelada de maíz, lo que a los filoteros también le complica. Pero la gran venta que hay, la venta forzosa de hacienda que están haciendo y para evitar que se les muera en el campo, yo no creo que repercuta. Y si repercute no va a ser especulación del productor, porque el productor está perdiendo del lado que le mire. Como siempre, ¿no es cierto?, hay un grado de especulación en las cadenas alimentarias, y que es donde son perjudicados realmente siempre, tanto el productor como el consumidor. Hoy, para que vos te des una idea, una vaca gorda, que también es importante, ¿no?, vale 250, 260 pesos el kilo. Entonces vos te pones a comparar con los precios que está pagando la gente, el consumidor en las carnicerías, a veces no tiene relación, ¿no? Claro. Antonio, ¿cómo es el abastecimiento de agua para los productores mismos, para la gente que vive allí en el campo? ¿Están siendo o están podidos siendo asistidos por los municipios, por la Administración Provincial del Agua? ¿Cómo la van llevando a eso? Yo te voy a hablar acá de presidencia de la plaza, lo que más estoy conociendo a nivel provincial no estoy tan al tanto, pero en lo que es a nivel, lo que son productores menores de 100 cabezas, a veces tienen un problema más de infraestructura, ¿no es cierto?, porque hoy una represa vale 2 millones de pesos, una perforación, lo que nosotros vemos acá en el municipio está repartiendo agua con los camiones que no se dan abasto, y bueno, ya los productores un poco medianos, pasando esa cantidad de cabezas, han hecho la infraestructura y bueno, se la va piloteando a través de distintos tipos de represas, estas perforaciones y porque el consumo de agua es muy importante, no te olvides que una vaca hoy por hoy consume con estos calores de 40 grados a la siesta, entre 60 y 70 litros por animal por día, es imposible a través de movimiento de camiones de abastecer a tanta cantidad de hacienda, ¿no? Claro. Pero bueno, pero se la va peleando, somos optimistas, y esperemos que, bueno, el otro día hubo una reunión que propuso la mesa de enlace con el gobernador, y bueno, se han llegado a ciertos acuerdos que han decretado, nosotros estamos en emergencia ganadera desde el 2020, 2021, y este 2022 es grave la crisis, pero esta seca fue la que colmó el vaso, es decir, porque agotó todos los recursos de comida, de agua, de dinero, de todo lo que podía el productor hacerse, no lo pudo hacer porque el año pasado también hubo faltantes de lluvia, entonces todo viene, es un combo que realmente le está perjudicando al productor y le va a llevar unos cuantos años recuperarse, tanto al productor como para abastecer normalmente de terneros, ¿no? Y el grave problema que está habiendo, por más que el precio esté bajo, es que la pampa húmeda tampoco no ha llovido, que es el gran consumidor, el chaco saca entre 300 y 400 mil terneros al año, y el problema es que la pampa húmeda tampoco no tiene, el grano está muy caro, o sea, porque hay poco grano debido a la sequía, y el chaco invernador también está con serios problemas, entonces el tema es donde no hay comercialización de la hacienda, ¿no? Claro. Vos sabés que te iba a preguntar, Antonio, después pensé para mis adentros qué pregunta tonta, pero evidentemente ninguna pregunta es tonta en el periodismo, cuando ustedes hablan de vender forzosamente un animal, mi pregunta es, ¿a dónde lo venden ahora? Si están todo el país en la misma situación prácticamente. Ese es, metiste el dedo en la llaga, te diría como hombre de campo, ¿no? Es, en lo que es el mes de enero no se han realizado casos de operaciones, la venta de terneros está prácticamente parada, estamos esperando que algunas lluvias en febrero acomoden un poco la situación y nos dé un poco de esperanza, que llueva en la pampa húmeda, que llueva en la zona invernadora, y bueno, eso es lo que estamos... Yo te voy a dejar un ejemplo, en estos últimos tres años en plaza se perdió el 20% del stock ganadero, y es difícil hoy, un ternero vale 40, 50 mil pesos, a los valores reales de hoy, el productor está perdiendo mucha plata, y bueno, siempre hay algún oportunista o algún que aproveche esta situación y bueno, vos tenés que vender porque es preferible vender antes que se te muera en el campo. Vos no te imaginás lo desesperante que es, yo te pido a vos que estés un día sin tomar agua, y como... Sí, no, 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 una locura, una locura, realmente. Y los animales con esta temperatura, y bueno, es decir, lo voy a vender antes que se me muera en el campo, ¿no es cierto? Claro. Y hay un problema también en los partos de la hacienda, que están con los partos de las vacas, que están en una situación bastante crítica, y bueno, algunas superan el parto y otras no.